¡Hola a todos chicos y chicas! Bienvenidos al canal, Rikualabla, ¿cómo estáis? Bienvenidos al capítulo 2 de The Legend of Dragon. Seguimos en el mapa de los mundos, donde lo dejamos, tras una breve introducción en el primer episodio de cómo es el juego, vimos la intro, vimos, bueno, los primeros combates, algo simples, ya lo visteis. Pues hoy nos toca avanzar hasta el siguiente objetivo que era... Ejena, ¿no? Tenemos que entrar allí para rescatar a la tipa que vimos precisamente al principio, además. Así que supongo que eso lo veremos en este capítulo. Vamos a empezar hablando con este tipo. Mercader. He perdido la ardilla. ¿Cuál de ellas, tío? Porque esto está plagado de ardillas. Vale, a ver. Esta opción a comprar cosas. Vamos a ver. Si es gratis, te compro. Si no, aquí te quedas. Pero bueno, aquí gratis no es nada. Vale, tenemos lo típico. Pociones. Esto es purificación de cuerpo. Por ejemplo, las típicas panaceas, ¿vale? Si venís de, bueno, jugar a Final Fantasy, pues os sonará mucho a esto, ¿no? Objetos de curación de estados. Típicas panaceas, ¿vale? Anula veneno, aturdimiento y bloqueo de brazo. Tres estados, ¿vale? Hay más estados y hay más purificaciones de estas. Más purificadores, ¿vale? Está el purificador de mente, si no me equivoco, que, bueno, alguna anula, perdón, ciertos estados. Que no son precisamente estos, ¿vale? Así que... Vamos a comprar, por ejemplo, sí, vamos a comprar dos. Pociones. También. Esto tenemos dos. Vale, venga, uno más. ¿Y esto qué es? Pociona encanto. Reduce riesgo de encuentro. Vale. Hasta donde yo sé, que yo recuerde, esto, bueno, supuestamente era un fallo del juego, ¿vale? Un fallo de programación, por así decirlo, que hacía que... Bueno, al usarlo, pues, el juego se bloquease, ¿no? No sé si esto se llegó a solucionar. Creo que no. Porque, de hecho, también, bueno, pasaba en consola... En consola real. Vale, que hacía que, bueno, pues eso. Al usarlo, pues, el juego se bloquea. Tanto en emulador, como en consola, ¿vale? No es... Es un fallo que no se puede, por ahora, solucionar. Y, de hecho, creo que... Bueno, no conozco solución a esto. Así que, si queréis usarla, pues, vais a comprobar que el juego, pues, se cuelga, ¿vale? Obligando a reiniciar, pero bueno. Vamos a ver, porque el tipo este, recuerdo que nos enseñaba... El uso de los elementos. A ver, un momento. Sí, ahora, vale. Venga. Una breve introducción a los elementos, como se usan... Y demás. Vamos a ver. ¿Qué nos cuenta este buen hombre? A ver. ¿De qué quieres hablar? Pues no sé. ¿Qué tienes? Daños en objetos de ataque. Vale. Veamos, el daño básico en un objeto de ataque... Vale. Procede del poder mágico. Del personaje. Y los atributos. Hablaré del mat. Un objeto es magia con una forma. Cuanto más poder mágico, mayores resultados. Bueno. Luego están los elementos. Como ya dije al principio, hay elementos. Chicos, hay ocho. En total. Fuego, agua, viento, tierra, luz, oscuridad, trueno e indefinido. No olvides las combinaciones opuestas a fuego y agua. Viento y tierra, luz y oscuridad. Si usas elemento opuesto al del enemigo, doblarás los daños. Vale, bueno. Esto es lo típico. Los elementos aparecen al seleccionar un enemigo en combate. El color de la ventana te dice cuál es. Vale, nos dice los colores. Bueno. Vamos a ver. Ojo al dato que es importante esto, eh. Fuego, agua, viento, tierra, luz, oscuridad. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Para ser eficaz al usar los objetos pensando en sus atributos. Muy bien. ¿Qué? ¿Lo has cogido? Pues sí, tío. No soy tan tonto. Sí, lo he cogido bien. Vale, pues quiero hablar de los elementos. Vamos a ver. Los personajes tienen, bueno, también propiedades de los ocho elementos posibles. Fuego, agua, viento, tierra, luz, oscuridad, trueno e indefinido. Vale. Ventana roja. Ventana principal roja. Nos indica que es de elemento, eh, fuego. Lo opuesto es agua. El agua es ventana azul, azul claro. Y lo opuesto es el fuego. Vale. Viento, ventana verde. Lo opuesto es tierra. La tierra, ventana marrón. Lo opuesto es viento. Luz, ventana amarilla. Lo opuesto es oscuridad. Oscuridad, ventana azul oscuro. Lo opuesto es luz. Y por último, trueno, ventana magenta. No tiene opuesto. Con lo cual no hay forma de causar más daño ante enemigos con este elemento. Indefinido, ventana gris. No tiene opuesto. Vale, es neutro, por así decirlo. No tiene elemento. El ser opuesto importa al usar un objeto de ataque. Vamos a ver. ¿Lo has cogido? Sí, lo he cogido. Gracias. Amable desconocido. ¿Qué más me cuentas? ¿Cómo usar objetos múltiples? Selecciona orden de objeto. Luego selecciona un objeto con multi en la ventana de la descripción. Y escoge el blanco. Vamos a ver. Aquí nos enseña lo que ya vimos. Al usar un objeto de ataque. Da igual si es de elemento o si no lo es. Pues existe la posibilidad de aumentar su daño pulsando el botón. Botón X en este caso. Como ya veis, nos da. Bueno, a ver, si no pulso nada, sí. Vale, va subiendo. ¡Qué lento, tío! Yo lo hago más rápido. ¡Qué lento, tío! Bueno. ¿Qué te dé? Vale, pues tú mismo. Toma. Vamos a ver. Vale. Esto sí. Esto sí hace pupa. Muy bien. Bueno. Genial. Gracias. ¿Qué tal? ¿Quiero esperar una vez más? Pues no. No quiero, tío. No voy a cerrarme contigo. Lo siento. Venga. Se finí. No quiero más. Bueno. Pues quedarnos con la copla, chicos. Es algo sencillo de coger, ¿no? Los elementos son fáciles. Pero bueno, ya lo iremos viendo según vayamos avanzando. Vuelve otro día. Te enseñaré a usar los objetos cuando quieras. Vale, gracias. Me voy. Bueno. Nos llegamos. Coger poción curativa. Muy bien. Vale. Si os fijáis. Bueno. Encima de la cabeza de Darth, del prota, tenemos una flecha. Una flecha que cambia de color según vayamos, bueno, dando pasos. El color de la flecha indica la posibilidad de, bueno, digamos, encontrarnos con enemigos. Vale. Si está azul, quiere decir que estamos bien. Si está en amarillo es que vamos a entrar, bueno, a punto. Mejor dicho, entrar en un combate. Y si está en rojo, pues ya, en un paso, entramos en combate. Vale. Como ya veis, rojo. Y ya pues, bueno, esta vez a terza de un poco, pero... Si está en rojo es que estamos a punto de combatir, como veis. Vale. Algo muy útil, sin duda, ¿no? Porque en otras entregas, vamos, en otros RPGs esto no pasaba. Los combates saltaban directamente y ya está. Sin saber cuándo se producían. Pero aquí, como veis, pues sí, vale. Y tenemos un combate contra un pollo y un duende, tío. ¿Esto qué es? Un gnomo y un gallo. Pues venga, a por el gallo, cabrón. Elemento tierra y elemento fuego. Vale. A ver. Nada. Bueno, espérate. Elemento tierra no. Elemento viento, perdón. Verde es el viento, sí. Habría que atacarle con tierra. Y a este con frío, pero no hay objetos, así que atacamos normal. Acordaros de pulsar el botón justo cuando el cuadro pues llegue al centro. Vale. Vemos que ahora son cuatro. Ahí va, a ver, a ver. Vale, eso es como un bloqueo, ¿no? Sí, es como un bloqueo. Nos está avisando de que si no pulsamos otro botón, círculo, en este caso, es el que siempre hay que pulsar cuando veamos ese destello, ¿no? O ese cambio de luz, de color, pues hay que pulsar círculo. Si no se pulsa, el ataque se rechaza, ¿vale? No se hace completo y si no me equivoco también causa daño al personaje, ¿vale? Que es poco, tampoco es mucho, pero bueno. Hay que pulsarlo sí o sí en el momento justo, ¿vale? Así que acordaros también de los añadidos de los personajes. Teníamos dos. Tenemos este volcán y, bueno, el que está ya predefinido, ¿vale? Hemos hecho dos con este y dos con doble látigo. Muy bien. Ya visteis como era, chicos. Al pulsar los botones correspondientes, pues llega un momento que el ataque se hace completo, ¿vale? Y el número de ataques depende del arma. Volcán, por ejemplo, tenía tres. Tres golpes. Y doble látigo tenía uno. Así que... Este tiene más daño, dado que son más golpes, pues tiene más daño, pero bueno. Esto también es algo sencillo de entender, ¿vale? Luego hay otras armas, otros añadidos que son... Bueno... Bastante difíciles de hacer. Eran muchos golpes. Habría que darle muy rápido a los botones para que, bueno, podamos ahí seguir dando golpes. Pero, en fin. A ver, quiero coger ese objeto de ahí. A ver, Dar, ¿cómo llego ahí, hijo mío? Ah, por aquí. Vale, vale. Venga. ¿Qué tenemos? Quemar. Bueno. Abajo hay otro objeto, que lo estoy viendo de reojo. ¿Y cómo llego a él? Ah, tachán. Por aquí llego. Muy bien. Mira. Ala, cógelo. Para el bolsillo. Veinte putos guiles, tío. Con esto no hago nada. Bueno. A ver, ¿por dónde es ahora? Por aquí de abajo, creo. O por aquí arriba. Ah, sí. Por aquí. Vale, vale. Bueno. Más combates. Venga. Hay veces que los combates saltan muy rápido, la verdad. Bueno. Pues venga. Seguimos atacando. Y subiendo el nivel. A los añadidos. Os recomiendo que no escapéis, ¿vale? Todos los combates. Hacerlos. Porque os va a venir bastante bien para ganar experiencia. Ganar más nivel con los añadidos y demás. A decir verdad, el juego no es que sea tampoco muy difícil. Es bastante sencillo, chicos. Hay combates, evidentemente, que son tela de difíciles de superar. Pero, en general, los combates normales, pues son fáciles. Y el juego en sí también es bastante sencillo. Pero bueno. A ver. ¿Qué más? Más cosas. Comentaros que si no queréis gastar pociones. Y, bueno, queréis curaros. Pues para eso está este maravilloso comando. Comando de defensa, ¿vale? Al utilizarlo. Vemos que el personaje se cura vida. Es un 10% total, si no me equivoco, de la vida máxima, ¿vale? Y, bueno, el daño se reduce a la mitad también. Algo muy bueno, sin duda, como veis, para curar al personaje poco a poco sin gastar objetos de curación, ¿vale? Que aquí, bueno, precisamente, no se consiguen fáciles los objetos, eso sí. Pero bueno. A ver, arbolito. Arbolito con ojos. Venga, muérete. Vale. Me encantaba este añadido de Dark, joder. Siempre lo utilizaba al principio. Vale, un nivel más. Nivel 3. Bueno. Ahora, como es habitual, esto, bueno, no hace falta que lo diga, pero al subir nivel, pues también suben las estadísticas del personaje, ¿vale? Los atributos, la vida y demás. Pero, ¿qué cojones otra vez? Esto es como un recuerdo, ¿no? Basta ya, déjase en paz, chucho del demonio. Sí, míralo. Aguanta, yo te sacaré de ahí. Vale, ¿a quién vas a sacar, Dark, tío? ¿A quién hablas? ¿Eres medium? Hablas con los fantasmas, tío. Me das miedo. Bueno. Este camino lleva a la pradera. Nada. Por aquí abajo. Salimos al... Sí, mapa, otra vez, mapa de los mundos. Vale, ahora es por el sur. Por aquí abajo. Mierda, un combate. Aquí sí que se producían rápido los combates. De hecho, no hay flecha posible que nos indique cuánto vamos a combatir, pero bueno. ¿Qué tenemos? Una rata. Dios. A tomar por culo. La rata. Muy bien. Bueno. A ver, llegamos. Venga. Lo tenemos. Muy bien. Vale. Prisión y llena. No. A ver. Entra. Dar. Ahora. Pues nada. Vamos a ver qué ocurre. Chicos. A ver si podemos... rescatar... a la tipa que... Bueno, capturaron. Vamos a ver si podemos 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 Vale, como entramos A ver, pensemos Ya veo Buena carne y pescado Sir Frugel se pondrá contento Has comprado mucho últimamente Es que ocurre algo Anda En mal momento, tío, hemos llegado Venga, inspecciona Vamos, guardia Vamos, dar, ahora Vamos, venga No hay nadie Venga Muy bien Ahora somos infiltrados Lo que nos faltaba Hostia Esto está bien de guardias, tío Que no nos vean Que si no Esto se puede poner muy mal Vale Venga Fiel de antrayecto Lo conseguí Lo conseguimos dar Mejor dicho Que no estás jugando solo, tío El que te manejo soy yo Hostia puta Bueno ¿Quién eres? Eh, soy yo el de antes, tío Me has comprado cosas Bueno, me has mentido cosas Muy bien Ahí va Venga ya Joder ¿Por qué cojones Están la alerta, tío? Por tu culpa Me van a descubrir Bueno, es uno solo Pues venga Por él ¿Qué tenemos? Guardián Elemento Fuego Vale Bloqueo Ahora Muy bien Venga Muerte A ver Tío Soy fugitivo Pero no voy a hacerte daño Calla, hombre No voy a matarte Venga ya Bien No haré ni un ruido Más te vale A ver ¿Me vendes algo? Amable Ah, sí Joder Eres majo, tío Como me has creído hoy día No voy a matarte Te perdono Vale ¿Qué tenemos? Cosas nuevas Plegarias Las típicas colas de Fénix Revitaliza Y recupera la mitad del PS Vale Revitaliza quiere decir que Revive Vale Es como una simple cola de Fénix Esto sí es importante Comprarlo de vez en cuando Vamos a comprar dos Venga Y esto A ver Ataque individual de elemento trueno Multi Pero no hay pasta Pero no hay pasta No tenemos fondos Nada Pues no hay fondos Nada Como no te robe Ya me contarás Un punto guardado Muy bien A ver ¿Por dónde era? Vamos a ir por aquí arriba A ver Vamos a inspeccionar esto A ver si por aquí hay algo Pero parece que no Bueno Mira Un cofrecito A ver ¿Qué me das? Cofrecito Quemar Acordaros también El uso del Del inventario de objetos Chicos Que es muy limitado ¿Vale? Está Está bastante limitado Son 32 objetos Pero Todos los que se cojan Son Vamos Se agregan De forma individual ¿Vale? No se combinan Por así decirlo Así que Hostias A correr A correr A correr Vamos Vamos Por aquí será Hay un montón De salidas Hostias Este sí Este sí Nos va a pillar No serás tan amable De darte la vuelta Justamente Que pueda pasar Por tus Narices Sin que me veas Ahora Vale, vale Bien, bien Vaya guardia Tío Vaya guardia Joder Aquí se cola hasta Un tonto Tío Bueno Hay un cofre abajo No se puede coger Por ahora Así que sigamos Por aquí Otro guardia A ver ¿Esto qué es? Un saco Vale, vale Quieto, quieto Venga A ver si me pillas Bueno Segunda planta Vale Por aquí Por abajo Creo que también Se puede ir Pero bueno Hostias Bueno Un par sided Un par Un par Un par Vale, llega la ayuda, los refuerzos Refuerzos o más problemas ¿Tú quién eres? Laviz Sálvate y vuelve al castillo de Indels Vale, vale, bueno, a ver Todo esto que va a acontecer ahora es bastante importante Ala, venga, todo salva tío Eh, ¿es una guerra civil? No, es un combate callejero, tío ¿Tú quién eres? A ti te lo iba a decir Venga Hostias Eh, cómo mola tu lanza, tío ¿Quién eres? Eh, a mí no me apuntes Vengo a son de paz Soy Laviz, Altal, vale, soy el jefe de la primera La primera caballería del reino De Basil Vale, nuestro aliado Muy bien Vaya, parece que no hay tiempo de Bienvenidas Pues no Bueno Un aliado más Tenemos Laviz, un guerrero Bastante bueno, por cierto A ver Vale Tenemos tres Vamos a atacar los paracabrantes Con magias Vamos a lanzar por ejemplo esto Y a fulminarlo Venga Vamos allá Allá voy Toma, un regalito Quema, ¿verdad? Pues venga Vale Mierda, tío Joder A ver No está en rojo Vale Mierda A ver A ver Cómo era esto A ver Como demonios eran los ataques de Laviz Para pulsarlos en el momento justo Es que es difícil Los de dar Son fáciles Pero Los de los demás Uf Como no se tenga Mucha práctica con ellos Y se sepa cuándo dar El botón justo Pues Como que cuesta un poco ¿No? Al principio Vamos a ver ahora Ahí te he pillado Vale Muy bien No mueres, tío Qué duro Eres un tipo duro No, tío No me ataques al pobre Laviz Acabo de conocerle Macho ¿Me vas a matar ya? ¿A Laviz? Venga, hombre Vale Muy bien Hey Eres buen aliado ¿Sabes? Laviz Bueno, Darth No me imagino Que nadie venga A propósito a Yena ¿Qué estás tramando? Vengo a rescatar A alguien muy importante Para mí ¿Sabes algo de ella? Se llama Sana Lo siento, pero No la conozco Vale Vale, si insistes Pues venga Yo creo que El que quiere compañía El que quiere compañía Es Laviz En vez de nosotros El pobre no da gasto El solo ¿Cómo es que te cías de mí? Acabamos de conocernos Un poco pronto, ¿no? Para tener tanta confianza Así Vaya, este buen hombre Parece que la cárcel no le gusta Se ha quedado ahí En los huesos El tío Bueno Si no estuviésemos en guerra No habría muerto aquí Vale, nada por aquí Nada por allá Un cadáver ahí Más que huesos Nada A ver, siguiente celda A ver, por aquí abajo Vale, esto es un puto lío, ¿no? Porque todas las pantallas Son iguales Ahí va Espérate A ver, vamos Guardia Cabrón Aléjate Quiero entrar En las celdas Pero Hostias Por aquí Mierda ¿Dónde coño te has metido? Dart Venga, con dos más fácil Está muerto ya Está en rojo La flecha que sale al Elegir el combatiente Vamos, el enemigo en cuestión Pues nos indica El estado, ¿no? En el que se encuentra Si está azul Está bastante bien de vida Si está amarillo Está en Digamos Casi a punto de morir Y si está en rojo Pues Ya un golpe más Lo manda a la mierda, ¿no? Otro dato bastante importante Dado que aquí no hay forma de saber Cuánta vida total Tienen los enemigos Si no me equivoco No hay forma de saberlo Pues eso Es la única pista Que tenemos, ¿no? De averiguar Otra vez, tío Venga ya Otra vez pasa a combatir conmigo Qué pesado Por aquí O por aquí O por aquí hemos estado antes A ver, creo que sí Sí, porque aquí está el El buen hombre este Bueno, ¿dónde va a estar, no? Si no De ahí no creo que se mueva A ver, por aquí Vale, a ver Venga Más alas Por aquí Muy bien Hay gente Mira que Hay un cofre Sin abrir Encender red A ver, ¿tú quién eres? Los guardianes dicen que hay una chica Confinada en la segunda torre ¿Por qué tanto al broto por una sola chica? No lo sé Será Será buena Se portará bien con los demás Otro cofre Y una tipa Está aquí Está atemorizada, ¿no? ¿Qué coño te pasa? A ver Viene Froggel Viene Froggel a matarme Froggel, Froggel Sí, ¿qué le pasa a Froggel, tía? Joder Ni que fuera el malo de la película A ver Joder, tío Vaya vista que tenéis Cabrones Lo siento Pero no quiero combatir ahora Vale Esto está Más que investigado Muy bien A ver Por aquí Vamos a subir Un nivel más Y vamos a ojear, por cierto La condición del áviz Del pobre áviz Vamos a mirarle Los añadidos Que armas tiene y demás Aunque no hay mucho que ver Pero vamos a por lo menos ojear Un poco A ver Ataque Para empezar tiene más que dar Más que Más ataque Más defensa Más poder Bueno Más poder mágico, no Más ataque Y más defensa Por ahora Vale Bueno A ver Armas Nada Añadidos Vale Arpón Bueno Menos daño Pero Bueno En general En general Todas las armas Del tipo este Del avi Son más efectivas Que dar Son más fuertes Vale Aunque al principio Tenga menos daño Cuando se suben de nivel Pues El daño Aumenta más Por cada nivel Que se aumenta El arma Vamos Los añadidos De dar Así que Dios Está cerrado Vaya Que problema Dar Que vas a hacer Con tu vida Ahora que la puerta Está cerrada Hostias Eh Aléjate Aléjate Vamos Aléjate No quiero combatir Ahora Bien Hostias Cuántas guardias Tío Están aquí Están de chachar Tío Están de junta A ver Esta sala Tiene Dijilencia Extra No me digas Anda Aquí hay algo que brilla ¿Qué es esto? Un cromo ¿Y esta llave? Ah vale Muy bien Pero ¿Por qué solo esa chica? Vale ¿Qué tendrá? Especial ¿No? Joder Todo el mundo la busca Bueno A ver Como aquí Al entrarse más al fondo Va a ser un poco peligroso Estos guardias Nos van a A comer Pues Media vuelta Por aquí arriba La puerta se abre A ver Vale Encaja Muy bien A ver A ver Marujas ¿De qué habláis? Se acabó todo Es imposible que salga aquí con vida Eh No te rindas Si renunciamos a la esperanza Estamos locos Vaya Que optimismo Tenéis encima Por Dios Pues venga Seguid ahí Marujeando Pues yo me voy Ahí va Una trampa Tío Tú eres de Basil Pues no lo sé Vengo de visita Soy el fontanero Vale Son tres A ver Venga Eso está chupado Esto de un par de golpes Y ya caen Venga Vamos Caen en cero coma Venga Vamos Uno menos ya Venga Y vamos Muy bien Venga Todos a la vid Joder ¿Os gusta la vid? Vale Vale Venga Vamos Muérete ya Soldadito ¿Qué me lanzas? Vaya Venga Venga hombre Vete a dar por culo a otro lado Vale Vale A ver Más experiencia Y sin subir nivel Bueno Vaya Vaya Por fin Mira, Darth Es tu amada Tu amada, tío Enseñame tu cara, pues Aquí la tienes Me estás viendo, no sé Vamos, no sé a quién coño O eres Vizca o no sé Sí que has cambiado Parece más fuerte Mucho más Más que el Darth que conocí Pues no sé Venga, daros prisa Tortolitos Al final nos pillan Venga ya, tío Darth Ni un besito ni nada Le das Qué soso eres, hijo Hostia Muy tarde, tío Muy tarde Muy tarde ya Mierda A ver Por lo menos tenemos A la tipa esta Asana Al principio es un mojón Vale, por así decirlo Un mojón bastante gordo Porque no es muy efectiva Que digamos, vale Yo creo que es más efectiva Ah, no, mira Ni está todavía aquí Vale Bueno, pero sí estará Dentro de poco, vale Lo único que Bueno, quizás es más efectiva Con ella, pues Con magias Porque físicamente no vale nada Con ataques Ni nada Pero bueno Pero bueno Y ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, joder. Nos queda nada. Bueno, a ver ahora qué pasa. ¿Estás herida? ¿Cómo va a estar herida? Tío, es una combatido. ¿Eres tonto o qué? Vámonos, Ana. Sígueme, ¿de acuerdo? Dar, tengo 18 años. Soy una niña, ¿sabes? Qué mayor, sabe luchar. Joder. Se ha hecho mayor. Venga, que sí. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Venga, si te has hecho mayor, pues... Supongo que no habrá lección. Venga, está bien. Te llevaré conmigo. Venga, no se enrolléis. Vamos. Lo principal habrá de salir de aquí. Espera a ver cómo. Vaya, qué humor tiene el tío este, ¿no? Joder. Vaya, vaya. Interesante, tipo. Bueno. A ver, ¿habéis acabado ya las conversaciones y los diagos? Parece que sí. Pues venga, a seguir. Vamos a buscar un punto de guardado. Hostia, a ver, tú no me sigas, coño. Mira, por fin la salida. Vale, vamos a bajar a la planta inferior. Al nivel 2, creo, ¿no? A ver, sí. Venga, y ahora al 1. Vale, ahí está el punto. Perfecto, pues vamos a cortar, chicos. Vamos a guardar. Y bueno, pues la salida, la escapada de este lugar lo haremos en el siguiente capítulo. Capítulo 3. Y bueno, antes tenemos aquí a Asana. Se ha unido por fin al grupo, ¿vale? Vamos a ver que para empezar... Bueno, tiene casi igual de ataque que dar. Por no decir que más, pero atacando físicamente pues no vale nada, como os he dicho antes, ¿vale? De hecho, no tiene ni añadidos siquiera, posibles. Como veis, en todo el juego pues no tiene nada, ¿vale? Es un mojón, un mojón muy gordo, la verdad. Pero bueno. Lo que más destaca, pues, es su poder mágico. Eso sí, lo tiene bastante elevado, la verdad. Vamos a ojearlo, de hecho. A ver, sí. Tiene más, como veis. Que dar y la vid, ¿vale? Así que con ella, pues, simplemente magias todo el rato. Y ya está. Por ahora, pues, poco más se puede hacer con ella, ¿vale? Así que vamos a guardar y vamos a cortar aquí, chicos. Capítulo 2 finalizado. Espero que os esté gustando estos dos capítulos, chicos. Aún queda mucho para divertir. Mucha guerra que dar. Así que un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre, chicos. Y hasta la próxima.